La Iglesia de San Giorgio 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 La Basílica de San Giorgio Que no es cualquier basílica Ni está en cualquier sitio Está en Venecia Es decir, ahí hay mucho dinero Ha encargado ese cuadro a uno de los mejores Que es él Y él pinta la escena como... Lo digo porque Hay muchos que sostienen copas en la mano Por ejemplo Pero no hay ninguno Ya borracho, veudo Como les pasaba a los paganos Ni nada Sino que todo esto está muy calculado Y él se autorretrata El personaje que tañe violada gamba Antes se veía un poco más ampliado Aquí se veía un poco mejor Él es veronese Este señor que toca una violada gamba Pero de un tamaño mayor Bajo Es tiziano Este señor que toca aquí el violín O una especie de viola... No se ve muy bien Pero es un... Este es el... El instrumento está hacia abajo Este es Tim Toretto Que es otro de los más grandes de la época Y este de aquí que toca la flauta Que casi no se le ve Es otro que creo que se llama Jacopo Bassana o algo así Y es lo que pasa siempre en estos... No solo eso En este cuadro Hay personajes muy importantes El mismo Carlos V está aquí retratado Que es lo que hacían en la época Tú utilizabas la mitología Para ilustrar ciertas cosas Pero de paso Hacías retratos a lo natural De ciertos personajes muy importantes Bueno, para ilustrar esa cosa Como durante el nacimiento Sobre todo estos personajes Que conocemos más famosos Eran artistas multifacéticos Pero de los mejores